Todos los días te contamos historias difíciles, complicadas, tristes, duras, como la inflación, la economía, pero también hay historias lindas, de estas que sí nos gusta contar, nos gusta compartir, y tiene que ver con la solidaridad, con la generosidad que tenemos todos los argentinos en esos momentos en donde de verdad se necesita la ayuda del otro. Pero la historia la va a contar Alan Ferraro, que está con los protagonistas. Alan. Sí, Roxy, vos sabés que el 3 de octubre pasado, en esta misma verdulería donde estamos trabajando, se prendió fuego, Marcela, la dueña, perdió absolutamente todo, cuando entró encontró cenizas, pero a partir de esas cenizas, como el ave fénix, logró salir adelante. Claro, no lo hizo sola, sino con el apoyo de la familia, de los amigos y de las vecinas, que ahora son también amigas. Las personas pusieron hasta alcancías en los comercios para tratar de juntar la plata de los vueltos de los clientes y así entonces ayudar a Marcela a que hoy pueda volver a empezar. Hoy reinauguró la verdulería. Acá está Marcela, la saludamos. Bueno, imagino que muy contenta. Buen día. Hola, ¿cómo está? Muy contenta. La verdad que volver a empezar es un logro en tan poquito tiempo. ¿Cómo fue ese primer momento en el que recibís un llamado diciendo, se te está prendiendo fuego al local? ¿Qué pensaste? Me quería morir, porque al ver que perdía todo, todo mi esfuerzo de tantos años, nada, fue agotador. Pero bueno, acá estoy de vuelta. Estás de vuelta, eso es lo que hay que remarcar. Estás con vecinas que desde tempranito te están haciendo el aguante en este día tan importante. Pero ¿cómo fue reponerse, salir adelante? Y yo decía recién, sos como el ave fénix que resurge de la ceniza. Sí, tal cual. Bueno, gracias a los vecinos, a mi familia principalmente, que estuvo al lado mío en todo momento. A la gente del barrio, al intendente que me ayudó muchísimo, colaboró conmigo. Así que, gracias a todos, acá estoy nuevamente. Pasó ya un mes y medio. Imagino el momento en el que entras al local y ves que nada se había salvado. La celadera, el mostrador, digamos, todo se había perdido. ¿Pensaste que tal vez se había acabado para siempre? No, no, porque me conozco y sabía que iba a volver a empezar. No imaginé que tan pronto, no imaginé que tan pronto, que un mes y medio iba a estar nuevamente en pie. Pero ya te digo, gracias a la ayuda de mucha gente y de mi familia y bueno, acá estoy. Mirá, vamos a entrar al local porque van a ver ustedes que, bueno, todo es nuevo. Hasta los cartelitos de los precios lo estaban escribiendo hoy a la mañana. Pero había perdido, Marcela, las heladeras, les decía, los muebles. Y fíjense que ahora tiene el mostrador nuevo, Marcela, que también es un regalo, una donación. Me lo regaló una clienta. Ellos fabrican muebles y bueno, me lo donó el mostrador y la estantería. Bueno, ahí entonces de a poquito todos aportaron lo que podían y así entonces pudiste volver a empezar. Las de afuera me las regaló mi hermana. O sea que estoy agradecida a todos. Sí, Roxy, te escucho. Le quiero preguntar a Marcela, ¿qué conclusión puede hacer de todo esto que le pasó? Que fue tan malo, veíamos las imágenes del incendio, desesperante, el esfuerzo de toda la vida y demás. ¿Qué conclusión puede hacer con esto que le pasó, con este sentimiento que despertó en los vecinos, en todos los comerciantes de la zona? Bien, le transmitimos a Marcela la pregunta de Roxy que es, ¿qué conclusión sacás de todo lo que te tocó pasar? De ver, ¿se te prendió fuego el local y la reacción que tuvo la gente? Mirá, la gente, una divina total. Nunca pensé que me apreciaban tanto en el barrio que en tan poco tiempo pude, gracias a todos, pude volver a comenzar. Pero bueno, acá estoy. Apareció ya Argentina Solidaria que aparece justamente en situaciones límite. Tu situación límite particular fue perder tu fuente de trabajo. Siempre el que menos tiene es el que más ayuda. Y entre todos nos ayudamos, siempre acá en el barrio, siempre. Acá quiero contarles que también hay algunas vecinas que, bueno, se acercaron. Recién estaban tomando, parecía que estaban brindando, ¿no? De alguna manera. Hola, ¿qué tal? Sí, estábamos brindando por Marcela. Estoy muy contenta por ella. La verdad que cuando vi todo quemado, una desesperación, una angustia. Y verla a ella mal también. Pero bueno, la gente ayudó muchísimo. La gente que ni siquiera la conoce. A ver, ¿por qué la quieren tanto a Marcela? Es buena, es buena persona, es muy buena persona. Siempre está con una sonrisa, te atiende bien. No, es muy buena, muy buena persona. Se merece, se merece volver a abrir este negocio, que es su fuente de trabajo. Y que le vaya mejor todavía que antes. Bueno, muchísimas gracias a usted. Gracias también a Marcela. La felicitamos en este día tan importante, ¿no? Que en definitiva es volver a empezar después de haber pasado o atravesado esta situación de haberlo perdido todo. La vida le dio revancha y aquí está hoy reabriendo el local. Gracias, Alan. Linda historia. Gracias. Gracias.